¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! 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 ¡Al fogo! ¡Bien! ¡Atención! ¡Papalte la velocidad! ¡Ahí es! ¡Vaya, hay armas! Trata de buscar espacio. Se rompe la bucha de protección. ¡Tiene que correr! ¡Velocidad! ¡Velocidad, bravo, vengen! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Velocidad, intenta, bravo, vengen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Ahí va a tenerla! ¡Ahí tiene la oportunidad de jugar! ¡Ahí está, Chostras! ¡Ahí está! ¡Venamente se le va a correr! ¡Ven a correr nuevamente! ¡Bienes floteo! se escapa de nuevo intenta soltar la bola pero está demasiada presión por parte de la línea defensiva probablemente algún golpe en la rodilla suelta el brazo en medio ahora sí, concierto no le conozco el brazo en brazo ahora sí conecta bien ahí está este es el momento el momento ha desistido el partido suelta realmente a ellos a ellos huyó conquilla en toda la incidencia del partido también para las redes sociales ataca el equipo el brañigue intenta soltar la presión no ahora se presiona con la marca de nada eso sí para todos los hermanos el partido se encuentra más bueno el partido es el partido el partido y es el partido es un partido bueno el movimiento lo que se encuentra a la formación de victoria quiere correr la bola queremos subirse el tiempo corriendo la bola ahí está corre la bola continúa corriendo se acaba el tiempo la defensa le llega la defensa la nueva campeona la nueva campeona 2019 en el partido digno de una final gran partido y a casa acá está